Bienvenidos a este video número 41 en el que finalizamos nuestra primera parte de aprender a dibujar Les recomiendo que vean las siguientes partes en las que aprenderemos ahora a manipular los elementos, los objetos que hemos dibujado También aprenderemos más comandos Para finalizar esta parte de dibujo vamos a ver una herramienta muy útil que nos da AutoCAD que es la calculadora rápida Podemos encontrarla aquí en Tools, Palettes y Quick Calculator Damos un clic y vemos como nos aparece También AutoCAD nos da la opción de aparecerla con unos teclados Por ejemplo la tecla Control más 8 Vamos a ver que tal sirve, Control más 8 Hay que darle un clic primero, Control más 8 Ahí está en la calculadora, también podemos dar un clic derecho y se encuentra aquí, Quick Calculator Y nos aparece Ahora a veces es fácil de utilizar si la tenemos un poquito más a un lado Entonces vamos a decirle que queremos Primero vamos a habilitar estas dos opciones dando un clic aquí Ahora si le decimos que lo ancle a la izquierda Y si en su pantalla no se aparece como un icono, bueno damos un clic derecho Si se les aparece así como letras y una barra, aún hay que darle un icono solamente Ahí está Esta calculadora es muy útil, nos contiene el teclado numérico de una calculadora que ya conocemos También las funciones trigonométricas de una calculadora científica No tan completa pero si contiene lo básico También un convertidor de unidades que es muy muy útil El tipo de unidad Desde que queremos convertir, a que queremos convertir El valor convertido El valor para convertir y el valor convertido Aquí nos lo da, también tenemos la función de meter variables por ejemplo Damos un clic a una variable Le damos aquí mandar a calculadora Y vemos como nos aparece el valor Podemos borrar variables con este icono Podemos agregar variables y podemos editar Por ejemplo vamos a agregar uno Vamos a decirle que queremos agregar la variable pi Y vamos a decirle que queremos el valor de 3.1416 Hacemos un ok Y vemos como ahora nos aparece aquí nuestra variable pi Vamos a mandar a calculadora y ahí está el valor Bien, muchas gracias por seguir con nosotros Yo sé que los videos son muy cortos Y tal vez a veces el aprendizaje puede ser lento Pero también los videos son muy rápidos Pueden ver varios videos en un solo día Así que el aprendizaje también se agiliza Por ahora vamos a terminar esta parte Muchas gracias por seguir con nosotros Y nos vemos en el siguiente video